Yo sé, que quiero que tu corazón Para empezar, algo que te haces con mi amor Sí señor, quiero sentir, tu emoción y mi pasión Juntos bailar, de verdad que te dé emoción Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar Estoy muy contento estar acá, ya mañana estoy en el Huelo de Buenos Aires Así que les agradezco todos por la buena banda de recibimiento Ayer, y bueno, si es así, ¿me voy? ¿me voy? Me doy, no Bueno, regalos, mirate Seguimos con esta entrevista que se hace, a ver si lo conocen ¡A ver si lo conocen! ¡A ver si lo conocen! Porque la madre es lo más importante que hay en el mundo ¡I alto, 273! ¡Sosentimiento! ¡Hay guanamari! ¡Hay guanamari! ¡Con sin toque! ¡Javier Zich guaierba! Los caminos de la vida No son lo que yo fería No son lo que yo quería No son lo que imaginaba A todos los caminos de la vida No voy a ir y sigan la noche, difícil de caminar no, no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida, si me cuento de la cinti-ti, no soy de la vida, no soy de la paz, no soy de la paz, no soy de la paz. Quien me preocupa, se ha quedado con todo lo que he pensado, no estoy preguntando, así no es. Porque a mi madre la veo la escada, y trabaja con quien vale por ti. Y ahora con ganas quisiera hacer nada, y por ella la peleo a dormir. Por esa lucha no hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco pienso que me vaya a mi vieja, pero yo sé que el destino es así. ¡La bailarina! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Gracias! Difícil de caminarlos Y no he vuelto a la salida Yo pensaba que la vida Y no he vuelto a ver así sin ti Yo quería